Dice, calcular el valor de m, el número complejo 2 más mi, misión imposible, tiene el mismo módulo que raíz de 2 más 3i, que tontería de ejercicio. Ahí voy a poner esto, yo me levanto y me voy. El módulo de este es 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado más m al cuadrado. Y el módulo de este es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. La raíz me da igual. 4 más m al cuadrado igual a 2 más 9 al cuadrado, 11. m al cuadrado igual a 7, m igual a más raíz de 7 menos raíz de 7. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza, maestro, no me pongo a este ejercicio! ¡Vergüenza! ¿Sigo? Dice, el cociente, este es imaginario puro. Es decir, que no tiene parte real. ¿Vale? Si no tiene parte real, ¿cuál sería la parte real? ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer por... ¿Qué te ríes tú? ¡Mariconzón! ¿Cuá? ¿Qué pasa? Menos 2i y menos 2i por i. Más 2. Partido, y esto es menos 1. Esto da menos 2. Y entonces la parte real sería m más 2 partido menos 2. ¿Vale? Y la parte imaginaria sería mi menos 2i partido menos 2. Para que sea imaginario puro, esto tiene que ser 0. Para que esto sea 0, va a estar con que el numerador sea 0, que m tiene que valer menos 2. ¡Hala! ¡Hopo, hopo! Lo he hecho, me ha quedado esta parte real y la que no tiene la parte imaginario. Y me dice que tiene que ser imaginario puro. Para que sea imaginario puro, la parte real tiene que ser 0. Y para que esto sea 0... La i, la i. El otro no lo voy a hacer yo, porque es igual. Sería m menos 2 igual a 0 y queda m igual a 0. Ya está. M igual a 2, perdón. ¡Gracias! 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 Gracias.